Jimin de BTS le envía un ramo a su padre con motivo del Día de los Padres, mientras se encuentra enlistado. El 9 de mayo del 2024, el padre de Jimin Park Hyun-soo compartió un video en la cuenta de Instagram de su cafetería Arroba Magnate Oficial, donde hacía alarde de un ramo de flores enviado por el miembro de BTS con motivo del Día de los Padres del Ejército. Jimin también adjuntó una carta donde escribió lo siguiente a su padre. Gracias por darme la vida. En Corea del Sur, el Día de los Padres se celebra el 8 de mayo de cada año y lo celebra el público y el gobierno. En este día, los hijos suelen regalar claveles a sus padres y se organizan eventos familiares retribuyendo al padre y a la madre. En el video compartido por Park Hyun-soo en la cuenta de Instagram, los espectadores pudieron ver que la mesa estaba decorada con múltiples ramos de flores y una foto hecha a mano de Jimin detrás de ellas. El ramo de flores que envió el idol consta de varias paletas de flores, incluidas blancas, moradas y otras. El artista también le envió a Park Hyun-soo su flor de nacimiento, Bridal Crown Spiria, que significa amor puro. El integrante de BTS también adjuntó una carta con su regalo para su padre, enviada desde el ejército. En él expresó su amor por Park Hyun-soo y le pidió que cuidara su salud. Asimismo, expresó abiertamente su cariño. Mi querido papá, gracias por darme la vida. Por favor, cuida tu salud. Te amo, tu hijo Jimin. Tan pronto esta publicación se volvió viral en redes sociales, los fanáticos elogiaron a Jimin por ser un hijo bueno y amable. Se referían a él con frases como el más dulce, hijo maravilloso, buen hijo, el mejor hijo de todos, un ángel de verdad, entre otros. Mientras tanto, en el video subido por Park Hyun-soo, se reproducía el último sencillo digital del idol Closer Than This, que fue lanzado el 22 de diciembre del 2023 a través de Big Hit Music como un regalo para el fandom mientras realizaba su servicio militar obligatorio. No obstante, no es la primera vez que el cantante demuestra su cariño por su papá. También envió una canasta de flores a su padre en el Día de los Padres en Corea del Sur el 9 de mayo del 2023, que su padre exhibió en Magnate Café. El regalo contenía la flor de cumpleaños del idol, adjuntó una tarjeta a la canasta en aquel entonces y también puso las siguientes palabras. Te amo, papá. Mantente saludable. De tu hijo Jimin. También se sabe que el miembro de BTS suele expresar su afecto por sus seres queridos, enviando flores y mensajes significativos y conmovedores. Por eso fue apodado Park Da-Joon. Da-Joon se refiere a alguien dulce, afectuoso y tierno. Mientras tanto, con el ramo de flores, las antiguas listas del miembro de BTS, su padre Hyun-soo y su madre del 29 de marzo del 2015, también resurgieron en las redes sociales, donde intercambiaron afectuosas conversaciones. Mientras Park Hyun-soo expresó su gratitud por tener un hijo como él, que ha trabajado duro durante toda su vida, su madre expresó su orgullo por él. El ídolo actualmente se encuentra en la 5ª División de Infantería y se espera que sea dado de baja del servicio militar en el 2025. ¿Qué te parece este gesto de Jimin hacia su padre? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es Amazing Full TV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!